Empresarios esperan superar el número de comercios que participen en El Buen Fin. A poco menos de cinco días de que comience El Buen Fin en Jalisco, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara, Fernando Topete Dávila, confía en que se superarán los 9.000 comercios participantes en los días especiales de descuentos y advierte que para subsanar los posibles rezagos en el sector empresarial por el triunfo de Donald Trump, es necesario que el sector económico y de la prestación de servicios estrechen lazos. Cuando el año pasado fueron 8.400 comercios registrados, este año esperamos entre 9.000 y 9.200. Hay una muy buena disposición del comercio desde los mini empresarios hasta los grandes comerciantes en sí abrirnos al buen fin. Realmente se puede decir que es el primer esfuerzo después de las lamentables elecciones en Estados Unidos en donde el comercio se empieza a unir y creo que es un tema en donde tenemos que seguir en turismo, en servicios, en comercios, en la industria y haría un llamado a la unidad. Topete Dávila agrega que la derrama económica generada del buen fin no se puede medir por el constante cambio del valor en el dólar, sobre todo en aparatos electrónicos y asegura que en municipios como Chapala y Tequila se ha registrado un 6% de aumento en comerciantes que se suman al buen fin. En cuanto al tema de calles cerradas, el presidente de la Canaco confía en que para el 3 de diciembre se liberarán las avenidas 16 de septiembre y Juárez para evitar abonar al 40% en pérdidas de ventas que ya registran comerciantes de la zona centro.